La fijación del incremento al salario básico unificado que regirá desde el próximo año estaría sujeta a dos factores. Al acuerdo al que podrían llegar en el Consejo de Trabajo y Salarios y al adelanto en la posesión del nuevo gobierno previsto para el 23 de noviembre. El pasado 9 de noviembre se cumplió la primera de tres reuniones entre las partes para analizar los insumos técnicos que permitan definir el valor de la nueva remuneración para los trabajadores. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, destacó la participación de los representantes de los diferentes sectores en busca de un consenso que permita llegar a acuerdos. A ustedes les corresponde discutir el tema, argumentar, cruzar ideas, a tal punto que el día de hoy, conforme establece la normativa, vamos a recibir los insumos de orden económico. Desde el Banco Central del Ecuador se informó que el crecimiento de la economía ecuatoriana prevista para el año 2023 alcanzaría el 1.5% y de 0.8% para el 2024. Mesías Tatamués, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, señaló que en este primer encuentro, si bien existió el aporte de algunos insumos, restó transparentar otros rubros. Yo esperaba conocer, conocer cuál es el verdadero, si es que tienen por lo menos estudio, el verdadero objetivo de lo que es el desempleo, cuántos ahí. Lo dijeron en varios rubritos así sueltos dentro de todo ese proceso. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la tasa de empleo adecuada se ubica en el 35.5% y que a partir del año 2020 existe una tendencia creciente en este indicador. Tatamués señala que la misma entidad debía considerar el valor de la canasta familiar como insumo para este diálogo. Aquí en Quito está en 817. En Cuenca está 800-813. Y en Guayaquil está 800. La próxima reunión del Consejo estaría prevista para el viernes 17 de noviembre. Una semana después, se realizaría la última para determinar consensos. El plazo máximo concluye el 30 de noviembre, donde se debería tomar la decisión final. Al respecto, el ministro de Gobierno, Hendrik Cucalón, manifestó que si hay acuerdo entre las partes, el gobierno del presidente Lazo puede anunciar el incremento. Si no existe ese acuerdo por los plazos y tomando en cuenta la fecha de cambio de mando, sería improbable que este gobierno fije el incremento, señaló el funcionario. Informó Miguel Ángel Bedoya.